unos minutitos de atrás. Ya. Vamos a ver. Les doy la bienvenida entonces a todos a nuestra clase número siete. ¡Guau! ¡Siete! De atención primaria y inmunización. Así de avanzaditos vamos. El día de hoy nos corresponde tucu 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 acá, no, acá tiquitiquití iniciar con un juego de activación de conocimientos previos. Ya empezamos con los problemas de conexión ya. Sí, profe. No lo escuché como que se cortó. Sí, pero ahora ya me he escuchado, ¿no? Sí, pero ¿podría repetir? Eso es lo que voy a hacer. Les estaba diciendo que nos corresponde comenzar con un juego de activación de conocimientos previos para ver qué es lo que ustedes recuerdan de lo que habíamos visto. Eso era. Voy a apagar mi cámara para disminuir el uso de recursos y así podamos ir trabajando tucu tucu. Ah, esta parte de acá no lo vimos todos. Pero ya, una parte o en que sea. Vamos viendo. Ahí es súper entretenido eso. Veamos, a ver, ¿qué es esto? Termos. ¿Cuál? ¿El termo de conservación? ¿Ese? Bien. Ya, a ver, este. Refrigerador de vacunas. Bien. Esto. Unidad de refrigerante. Termómetro para registrar la temperatura máxima y mínima. ¿Eso no es un termómetro? ¿Eso es unidad de refrigerante? Ay, ¿cuál estoy viendo entonces? No sé. Ahora sí, este. Bien, ese. Termómetro. Es el que dijo la compañera. Termómetro de máxima y de mínima. Máxima y mínima. Sí. Bien, súper bien. Ya, a ver. ¿Qué sería esto en imágenes? Preparación del termo de vacunas. Súper bien. Excelente. El sistema de manejo, conservación, transporte y distribución de vacunas es... Cadena de frío. Bien. Very good. Esto nosotros no lo habíamos visto, pero no sé si es que lo saben. La temperatura misma. Bien. Very good. Alguien ha estado estudiando, me parece. ¿El verde? Sí, la actual. La temperatura actual. Bien, excelente. ¿Y el rojo entonces? Para la máxima. Qué máximo orgullo, chiquillo. Muy bien. Excelente. Súper, súper bien. Mira, yo no habíamos visto los colores de las funciones todavía y ya lo manejaban. Excelente. Estudiamos algo. Te nota que estudiaron y lo felicito por eso. Súper bien. Súper, súper bien. Vamos a ver. Entonces, nos corresponde el día de hoy revisar la segunda parte de Cadena de Frío, que sabemos que es una cantidad importante de información. Lo sabemos. ¿Cierto? Así es. Ya. Eso nos corresponde a esta clase. La clase siguiente, es decir, el día de mañana, van a desarrollar una guía grupal, ¿verdad? Asociada Cadena de Frío, como las guías que hemos venido trabajando durante todas las clases para que vayan reforzando conocimientos. Y finalmente, la última clase que nos corresponde realizar esta semana, el día miércoles, tienen que realizar la evaluación sumativa. Ese cuestionario sumativo está dispuesto aquí, está programado para que el día miércoles 8 a las 2.20 se abra. ¿Por qué a las 2.20 y no a las 2? Porque a las 2 de la tarde nosotros nos juntamos en la videoconferencia, les doy las instrucciones de la evaluación, les paso la lista, y después van hacia su prueba. ¿Ya? Por eso no es a las 2 de la tarde como uno esperaría. ¿Sí? Sí, profe. Excelente. Nosotros la clase pasada quedamos con... ¿Qué fue el último que vimos? La unidad 3. Los componentes del refrigerador. Ya, alcanzamos a terminar de ver todos los PPT. Hubo un grupo que no alcanzó a verlos todos, todos. Sí, hicimos también una tarea. Ya. Vieron hasta la última diapositiva, con la última tarea. Dos tareas hicieron en total, ¿verdad? Sí. Ya. Perfecto. Entonces nos corresponde comenzar a... Con cadena de frío, retomando lo que nosotros habíamos visto, con lo que habíamos iniciado en la clase anterior también, nosotros tenemos como aprendizaje esperado, describir los efectos de la inmunización en las personas mediante las características de las vacunas, que es lo que ya habíamos visto antes de partir cadena de frío, y también describir los cuidados para la manipulación de las vacunas, que es lo que estamos viendo ahora con los PPTs de cadena de frío. El criterio de evaluación asociado a este PPT y al anterior, asociado a la temática de cadena de frío-conservación, es describir los cuidados para conservación, manejo y traslado de vacunas de acuerdo a normativo. ¿Qué serán los manejos de cuidados? Lo perdón, los cuidados de conservación, manejo y traslado. Cadena de frío, ¿cierto? Recordando la clase anterior, entonces, ¿quién me puede decir qué es la cadena de frío con sus palabras? Nada de cosas textuales. ¿No se mantienen las vacunas? Ya, perfecto. ¿Qué más? Súper bien. ¿La conservación de las vacunas? ¿La conservación de las vacunas? Ya, conservación y traslado de vacunas. Muy bien. A los centros de distribución. ¿A los distintos centros para? Para su distribución a la población. Para su distribución. ¿Cuál es la temperatura de conservación? De 2 a 8 grados. Súper bien. Ok, ¿cuál es el orden de las vacunas dentro del refrigerador? ¿Cómo van? Primera bandeja. La tercera bandeja, en el primer estante van las... Primera bandeja, primera bandeja. Tenemos el congelador, gabinete de conservación. Gabinete de conservación, escúchenme. ¿La viral? Escúchenme. Gabinete de conservación, primera bandeja. ¿Cuál? Ahí sí. Viral. Sí. La bacteriana y la de campaña. No, sí, a ver, ordenemos. Nosotros tenemos dentro del refrigerador de vacunas, que es lo que les había comentado la clase pasada, ¿verdad? Vamos a ver si no funciona hacer esto así. Teníamos el congelador, cierto, acá arriba, y teníamos el gabinete de conservación. Dentro del gabinete de conservación teníamos una bandeja, y es importante ser súper ordenado en esto para no confundirnos, teníamos dos bandejas, y teníamos también una tercera bandeja, ¿se acuerdan? En la primera bandeja nosotros poníamos aquellas vacunas que eran las más sensibles al calor, las que toleraban menos el calor. Y esas eran las vacunas virales. Virales. ¿Ya? No van las bacterianas ni las de campaña. Van las virales. ¿Ya? Sí. ¿En la segunda cuáles van? Las bacterianas. Las bacterianas. ¡Eco! En la segunda van las bacterianas. Muy bien. Y además, ¿qué es lo que va? El termómetro. El termómetro. El termómetro de máxima y mínima, ¿cierto? El termómetro de máxima y de mínima. Y en el espacio de abajo van, ¿qué cosa? Las de campaña. Las de campaña o las de solventes. Bien. Vacunas de campaña y los solventes. Súper bien. Ya. Ese es el orden de las vacunas dentro del refrigerador. Vacunas. Claro, también podríamos decir van las botellitas de agua abajo a la masa térmica. Súper bien. Vacunas, así como las habíamos comentado, van ordenaditas. Bien. Bien, chiquillos. Súper bien. Ahora, nosotros vamos a ver lo que es la rutina de limpieza del refrigerador. Que es una acción súper importante. Porque nosotros vamos a necesitar y cada cierto tiempo realizamos esta limpieza para evitar que se nos vaya a contaminar la vacuna que hay dentro para evitar finalmente que haya alguna contaminación de la vacuna. y por qué es importante la limpieza, voy a ver. Perdón. Me tuve que parar porque estaba el aire caliente a cualquier lado. Para que nosotros podamos limpiar el refrigerador, primero tenemos que asegurar que las vacunas mantengan cadena de frío. Es decir, que las vacunas puedan estar manteniendo su temperatura entre 2 y 8 grados. Para esto, previamente, la limpieza del refrigerador, nosotros debemos preparar nuestro termo de vacuna. ¿Cómo preparamos el termo de vacuna? Primero, vamos a sacar las unidades refrigerantes del congelador. Vamos a poner las unidades refrigerantes bajo el chorro de agua para favorecer que, mediante el agua, se alcance la temperatura de 0 grados y la unidad refrigerante se deshiele. ¿Sí? O alcance el punto de deshielo. Una vez que está bajo el chorro de agua y ya empezó como a sudar, a ponerse esta plaquita blanquita, que es la misma que se le pone a las carnes cuando uno las saca al congelador. Ven que se le hace un hielito arriba y ya. Esa escarchita, cuando empieza a suceder esa escarchita, nosotros ya sabemos que la unidad refrigerante alcanzó la temperatura que se requiere. Sacamos la unidad refrigerante del agua, la secamos bien con papel secante y las ponemos sobre la camilla encima de papel también para que no se nos contamine con la camilla. Vamos a tomar el termo. El termo nosotros previamente lo habíamos limpiado. Nosotros habíamos tomado el termo cuando llegamos. Con agua, con jabón, limpiamos las paredes, el fondo, la tapa. Ese termo que limpiamos paredes, fondo, y tapa, le pusimos el agua, jabón, enjuagamos, secamos. Una vez que está seco, vamos a dejarlo reposando y hacemos esta acción de sacar la unidad refrigerante, ponerlas bajo el chorro de agua, sacar las unidades refrigerantes del chorro de agua, secarlas con un papelito, y las vamos a posicionar en el termo tal como aparecía en la imagen. ¿Cierto? En las paredes del termo. Vamos a poner la unidad refrigerante en las paredes del termo por dentro. Vamos a posicionar un cartón en el centro, un termómetro de alcohol, que es con el que vamos a medir la temperatura actual, el termómetro de alcohol. Ese es el que mide la temperatura actual. Se pone en el centro del termo, y el termo se tapa. Se esperan 20 minutos. A los 20 minutos, destapo el termo, y observo la temperatura que tiene el termómetro, que está entre 2 y 8 grados, rango ideal entre 4 y 6, yo ya tengo la posibilidad de poner mis vacunas dentro del termo. ¿Se entendió el circuito? Sí, profe. Ya. A mí no me quedó muy claro, perdón. No se preocupe, vamos a hacerlo entonces. No hay ningún problema. Mira, acá está puesta la preparación del termo. Vamos a partir por acá entonces para que no sea tan cómodo. Cuando nosotros necesitamos limpiar el refrigerador, primero tenemos que aislar o sacar las vacunas del refri. Porque hay que pensar que el refri tenemos que limpiarlo completo. Y eso significa que hay que estar con la puerta abierta. Y si está con la puerta abierta, no puedo dejar las vacunas adentro. Por lo tanto, debo preparar mi termo de vacuna. ¿Cómo lo voy a preparar? Voy a sacar las unidades. Primero. Primero. Voy a tomar mi termo de vacuna. Me tengo en una caja. Voy a tomar el termo, ¿verdad? Por dentro. Voy a pescar un pañito con agua y con el detergente. Un jabón neutro, perdón. Voy a limpiar las paredes del termo, del cuadradito de este termo. El fondo del termo. Y después lo voy a enjuagar. Y después lo voy a secar. Paredes. Fondo, fondo, fondo. Y tapa del termo. Quedó sequito. Lo reservo. Luego voy a sacar las unidades refrigerantes que están en el congelador, en la parte de arriba del refrigerador. Las tomo. Las pongo bajo el chorro de agua. Y voy a dejarlas ahí, bajo el chorro de agua, hasta que alcancen la escarchita que se les genera por fuera. Una vez que eso sucede, saco las unidades refrigerantes del chorro de agua. Cierro la llave, obviamente. Agarro papel secante. Taca, 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 taca. Papel secante. Seco las unidades refrigerantes y las pongo sobre la camilla. ¿Sí? Una vez que están encima de la camilla, está listo. Ok, terminé de secarlas, agarro mi termo que ya estaba limpio y voy a poner las unidades refrigerantes, fíjense, en la pared, hacia la pared del termo. ¿Sí? Está posicionado hacia la pared del termo y voy a poner además un cartón aislante. Este cartón aislante es un pedazo de cartón común y corriente. Puede ser un cartón pedro, un cartón de los que vienen en las cajas. Da lo mismo. Lo importante es que este cartón lo que va a hacer es mantener el hielo que produce esta unidad refrigerante alejado de la vacuna que está cadena. ¿Ok? Pongo entonces las unidades refrigerantes en las paredes del termo, luego posiciono el cartón aislante y voy a poner un termómetro de alcohol. ¿Por qué el termómetro de alcohol? Porque ese termómetro me mide la temperatura actual. No puedo utilizar un termómetro de máxima y de mínima porque no me va a registrar la temperatura que hay ahora. Y yo quiero saber la temperatura que hay ahora en el termo. Entonces dejo el termómetro de temperatura actual, es decir, el termómetro de alcohol adentro del termo. Tapo el termo. Pasaron veinte minutos, destapo el termo y observo la temperatura que tiene el termómetro. La temperatura de conservación de vacunas es de dos a ocho grados Celsius. ¿Sí? Parece tres, ese pero es un dos. De dos, de dos a ocho grados Celsius. ¿Sí? Esa es la temperatura entre las que tienen que estar la vacuna. Ahora, nosotros, por un tema de seguridad, para evitar estos extremos en las temperaturas, evitar que la vacuna llegue a dos y que nos pueda bajar a uno, o evitar que llegue a ocho y pueda subir a nueve, tenemos un rango de seguridad. El rango de seguridad que va a evitar que nosotros no nos demos cuenta que se nos va la cadena o la temperatura. Ese rango de seguridad, o rango de seguridad, no es la temperatura de conservación, es el rango de seguridad, va de cuatro a seis grados. Es decir, nosotros siempre vamos a esperar que el termo, que el refrigerador estén entre cuatro y seis grados. Eso es lo que nosotros esperamos que siempre esté así, cuatro a seis. Pero la temperatura de conservación de vacuna va de dos a ocho. ¿Se entiende la diferencia entre ambas? Sí. Sí. Ya. Ok. Nosotros preparamos entonces nuestro termo, tenemos nuestro termito, vimos que estaba el termómetro en cinco grados. Ya. Está ideal la temperatura entonces para meter las vacunas ahí. ¿Qué es lo que hacemos ahí entonces? Trasladamos todas las vacunas que tenemos en el refrigerador hacia ese termo que está previamente preparado. ¿Vale? Lo dejamos ahí, cerramos y empezamos a realizar la limpieza del refrigerador. ¿Qué es lo que hacemos primero? Desenchufar. Desenchufamos al refrigerador de la toma eléctrica y abrimos la puerta. De esta manera al desenchufar el refrigerador y mantener la puerta abierta vamos a favorecer que haya un descongelamiento natural del refrigerador o que el refrigerador vaya calentándose de a poquitito y no sea abrupto. ¿Sí? Vamos a limpiar el refrigerador utilizando un paño con perdón, un paño, bien digo, agua detergente neutro ¿Sí? Voy a tomar este pañito que va a ir mezclando el agua con el detergente neutro y a limpiar paredes arriba abajo al fondo ¿Sí? Paredes arriba abajo al fondo ¿Le pasa el jabón? Bueno, entendemos que saqué la rejillita si no no podría pasar la mano si saqué la rejilla el agua toda la cuestión la saqué de ahí ya paredes arriba abajo al fondo después con un pañito con agüita limpia paredes enjuago paredes arriba abajo al fondo después papel con papel secante paredes arriba abajo al fondo quedó limpio por lo menos el gabinete de conservación arriba saco las unidades refrigerantes paso el pañito arriba perdón paredes arriba abajo al fondo agüita con jabón ahora agüita sola paredes arriba abajo al fondo ahora papel paredes arriba abajo al fondo está limpio y seco tanto el congelador como el gabinete de conservación rejillas voy al lavamanos tomo mi rejillita donde pongo las vacunas y paso agüita con jabón neutro con detergente neutro le preocupa limpiarme las rejillitas que no le quede en detalle lo enjuago lo seco posiciono la rejilla en el refrigerador la segunda rejilla lo mismo la lavo con agua con detergente neutro la enjuago la seco la pongo tercera la misma para adentro la canastita donde ponemos normalmente la canasta le digo yo la caja de la parte baja del gabinete donde van las botellas de agua lo mismo la lavo con agua con detergente neutro la enjuago y la seco la pongo las botellitas bajo el agua agua con detergente agua sola para enjuagarla y luego la seco repito la botellita que está con agua sellada la voy a lavar con detergente con agüita luego voy a secarla estoy hablando por fuera voy a secarla y la voy a poner todas las botellitas las dejo ordenada la botellita que va con agua yo no vacío el agua y la echo otra agua se queda sellada igual lo que hago es limpiarla por fuera para que no existan confusiones lo repito y lo recalco luego agarro la unidad refrigerante la paso con jabón con detergente neutro enjuago seco guardo jabón con detergente neutro con agua enjuago seco guardo detergente neutro con agua enjuago seco guardo con todas las unidades refrigerantes lo mismo estamos limpieza ya está listo el refrigerador la puerta del refrigerador también cierto limpio la puerta del refrigerador en lo último estamos listos si cierro la puerta del refrigerador lo pongo conectado con la energía eléctrica y voy a tener que esperar ahí a que vuelva a tomar la temperatura entre 2 y 8 grados el rango de seguridad es 4 a 6 de 4 a 6 4 a 6 grados excelente voy a esperar entonces que alcance el rango de seguridad 4 a 6 idealmente que alcance la temperatura de conservación de vacuna que es de 2 a 8 pero nosotros trabajamos con rango de seguridad para evitar el río entonces ya la temperatura subió a 4 y se estabilizó en 5 y lleva una hora en 5 grados y no ha bajado ni un poquito más ni un poquito menos está perfecto súper bien ahí recién yo voy a tomar mis vacunas y las voy a introducir en el orden que corresponde es decir en la primera bandeja voy a poner ¿qué vacunas? las virales las virales y el hexavalente ¿dónde la pongo? virales 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 primer espacio bien porque hexavalente contiene virus y bacterias bien en el segundo en la segunda rejilla que pongo bacterianas bien y en la tercera campañas perfecto súper bien ya guardamos nuestras vacunitas y estamos listos con lo que es limpieza el refrigerador ahora hay una parte que se me olvidó comentarles mientras estaba limpiando el refrigerador después que limpie la puerta y que lo cerré lo que tengo que hacer también es limpiarlo por fuera pasarle este pañito antes de enchufarlo por favor pasarle el pañito con agua con detergente neutro paredes arriba perdón paredes puertas por fuera por los costados por delante costado delante arriba ¿se entiende el orden o no? ¿no? costados del refrigerador por delante la puerta del refrigerador arriba del refrigerador y lo último que yo limpio es la parte de atrás que es donde está también este sistema de enfriamiento así que hay que tener cuidado ahí con la manipulación ahí mientras nosotros limpiamos las paredes por delante y arriba vamos a observar que no hayan abolladuras u hoyos que puedan generar una acumulación de microorganismos ya además vamos a agarrar un pañito con silicona o con cera de auto sirve igual y vamos a pasar por los costados del refrigerador en la puerta del refrigerador sobre el refrigerador y atrás del refrigerador también porque esto va a generar una película delgadita protectora para evitar que vayan a introducirse microorganismos y que también se produzca óxido por el ya importante chiquillas chiquillas y chiquillos importante el aseo del refrigerador nunca jamás se realiza ni un viernes ni un día antes del feriado porque nosotros vamos a desconectar el refrigerador meter las vacunas y vamos a tenerlo en observación durante un rato pero si a raíz de la limpieza por ejemplo el refrigerador o noquio viene enchufado o algo pasó se brusco cualquier evento después que nosotros nos fuimos si nosotros hicimos este hace un viernes o un premio un feriado no vamos a tener cómo monitorear monitorear que efectivamente el refrigerador siga funcionando bien se va a echar a perder y no vamos a tener ni idea entonces nunca jamás jamás el aseo un refrigerador se realiza un día viene o antes de un feriado porque el día siguiente y el subsiguiente es altamente probable que si pasa algo con esas vacunas nosotros no nos enteremos hasta aquí aseo ¿se entiende? si profe va acá si profe eso es lo que sucede con lo que es limpieza del refrigerador importante tener en cuenta los pasos y el orden en el que se realizan las actividades así como también es súper importante que nosotros sepamos que antes de empezar con el inicio con el aseo del refrigerador tenemos sí o sí que preparar nuestro termo de vacuos plan de emergencia por corte de energía nosotros sabemos que cuando se corta la luz del refrigerador como es de alimentación eléctrica va a tener que contar con algún sistema de soporte para poder seguir funcionando y la mayoría de los centros de salud familiar los SESFAM también conocidos como consultorios tienen centros de perdón tienen generadores eléctricos ¿verdad? cuando se corta la luz tienen como poder abastecerse de electricidad para poder abastecer lo más indispensable lo mínimo ¿verdad? que se requiera para que esté funcionando ¿pero qué pasa en aquellos casos cuando no tenemos un sistema de energía de respaldo si no tenemos un equipo electrógeno? en ese caso nosotros tenemos que contar con un plan B ¿ya? con un plan de sistema de emergencia este plan de emergencia va a contar con o va a ser constituido por algunas actividades que se tienen que realizar y además va a contar con el traslado de vacunas a algún lugar que previamente tiene que estar estipulado todos los SESFAM tienen un protocolo en el vacunatorio tienen un protocolo de manejo de vacunas en caso de corte de luz ¿ya? ahora eso es un punto un paréntesis para la hito ahora todos los refrigeradores todas las cajas frías también tienen un tiempo de vida fría es decir tienen un tiempo en el que el frío se va a mantener dentro independiente de que haya o no hay un aporte externo de frío en el caso del refrigerador independiente de que haya o no electricidad el tiempo de vida fría hace referencia al tiempo que es capaz de mantener estable el frío dentro de sí mismo el refrigerador ese es el tiempo de vida fría el tiempo que dura el frío dentro si no recibe luz ¿ya? y en el caso de las cajas o de los termos es el tiempo que es capaz de mantener el frío ese termo sin tener la unidad refrigerante tú la unidad refrigerante la sacó ¿cuánto tiempo es capaz de mantener el frío es súper importante cuando nosotros manejamos un vacunatorio que sepamos cuánto es el tiempo de vida fría que tiene nuestro refrigerador porque es en base a eso el tiempo que se va a esperar antes de trasladar las vacunas nosotros hablamos como por temas genéricos y por un tema formativo por un tema de educación por el tema de la asignatura hablamos de tiempo prudencial un tiempo prudencial vamos a considerarlo una o dos horas pero hay refrigeradores que tienen un tiempo de vida fría de ocho horas un tiempo prudente podrían ser seis horas o cuatro ¿ya? nosotros por un tema pedagógico consideramos una a dos horas y no más ¿ya? entonces ¿cuál es el plan de emergencia que se activa? si yo no cuento con un equipo electrógeno dentro del CESFAM primero vamos a agarrar la tela adhesiva esa transparente esa que es de plástico esa que se queda pegada en la piel y que después te queda como negrito como que se te acumula la tierra alrededor esa ya esa de plástico vamos a hacer un sellado alrededor del refrigerador es decir donde está la puerta del refrigerador bueno vamos a imaginarnos que este es el refrigerador de lado si está haciendo de lado esto que estoy dibujando ahora es la puerta del refrigerador ¿si se entiende? si todos sabemos que entre medio de la puerta del refrigerador y el refrigerador hay unas gomitas ¿se han fijado ustedes? ¿cierto? si ¿si o no? si esas gomitas que están aquí son las que van evitando que entre el calor o que salga el frío del refrigerador ¿cierto? ya yo voy a poner la tela adhesiva o no sé si tiene cinta embalaje ponga cinta embalaje usted ve ahí cómo lo hace lo voy a poner en toda esta zona cubriendo voy a enrollar alrededor de la puerta la tela aquí la separación voy a pasarla así si mi refrigerador estuviera al frente mío pasaría la tela así alrededor cubriendo precisamente este espacio que separa la puerta del refrigerador ¿se entiende? sí profe ya sí profe perfecto ¿no estamos grabando chiquillos? ¿o si yo dejé grabando la clase? sí está grabando bacán gracias ok vamos a sellar el refrigerador primero ¿cierto? vamos a esperar un tiempo prudencial que les había dicho un tiempo prudente una dos horas máximo post corte de luz en cuanto se corta la luz vamos a llamar a la empresa que comparta luz hola buenas ¿sabes que tengo un corte de luz? ¿qué pasó? no mire ¿sabes que hubo un accidente en un poste que está ya cuánto tiempo se espera que vaya a reorganizarse este circuito que vuelva a tener luz? no mire yo creo que máximo una hora va a tener luz perfecto yo espero la hora espero la hora sello el refrigerador y espero una hora listo me dice no ¿sabes que? se dañó un transformador tenemos por lo menos cuatro horas para arreglarla ya entonces lo que voy a hacer ahí es preparar mi termo inmediatamente dejo preparado el termo sello el refrigerador y le pongo la cinta de sirve ahí espero una o dos horas en dos horas no llegó la luz vuelvo a llamar ¿en cuánto rato va a llegar la luz? no todavía nos queda como dos horas más perfecto yo ya no espero más abro mi refrigerador revisé que mi termo tuviera la temperatura adecuada saco las vacunas del refrigerador todas las pongo dentro de mi termo ¿sí? y las trasno ¿profe? dígame ¿se llama primero después se sella? sí porque a veces no sé pues llega la se corta la luz yo llamo y me dicen ¿sabes qué? tenemos un corte que no sé ocurrió tal cosa pero están los técnicos ahí ya en media hora una hora va a estar listo yo tengo que tener la información clara no ¿sabes qué? explotó la línea de luz y ya de aquí a que tengamos luz va a ser no sé un día o sea yo ya sé que tengo que preparar mi termo y tengo que traer mi vacuna a algún lugar que tenga en generador yo ya lo sé por eso es importante averiguar siempre primero ¿es algo corto? mire sí no sé mucho cuánto se va a demorar pero no parece ser algo grave tres horas cuatro horas tal vez ¿ok? yo preparo mi termo yo ya sé que son cuatro horas tengo máximo dos para esperar para trasladar preparo mi termo lo dejo listo con la temperatura por si hay que trasladar las vacunitas al termo ¿sí? mientras estoy esperando el plazo tengo selladito mi refrigerador voy viendo que la temperatura interna del refrigerador no vaya fluctuando nosotros sabemos que la temperatura de conservación de vacunas es de dos a cuatro perdón dos a ocho ay perdónenme ya y nuestro rango de seguridad le da un pato a toda la profe sí casi rango de seguridad es de dos a perdón de cuatro a seis de cuatro a seis perfecto ya entonces yo voy a estar monitoreando el rango de seguridad y temperatura del refrigerador el refrigerador se mantiene chantete está impecable la temperatura voy mirándolo constantemente no pasa nada dos horas sigue el refrigerador estable va a caer vuelvo a llamar van a ver la luz ya si dentro de poco se restablecerá el servicio fantástico ya espero no hay problema sigo monitoreando siempre voy a estar monitoreando la temperatura del refrigerador yo ya tengo mi termómetro armado lo miré y está con rango de seguridad chantete puedo durar doce horas con ese termo ahí da lo mismo cierto y ya lo tengo listo el refrigerador es el que me puede fluctuar porque ya no está recibiendo alimentación de electricidad y es el que tengo que ir mirando si la temperatura sube seis grados estuvo estable un rato empezó a subir llegó a los seis grados no llega la energía pesco mis vacunas y las meto en su termo porque ¿qué es lo que importa de toda esta actividad? que pase lo que pase no se quede o no se no se pasa a llevar la temperatura de conservación de vacuna ¿ya? si llega la energía después de que yo tenía las vacunitas ahí las saqué las tengo en el termo estoy esperando qué sé yo y no llega la electricidad y la saqué y era llegó la luz yo voy a monitorear mi refrigerador de vacuna una hora voy a ver que alcance la temperatura y que se estabilice la temperatura antes de pasarla de vuelta ¿por qué? porque en este corte de luz pudo haber habido previamente una fluctuación de energía que generó un cortocircuito o algo en mi refrigerador y que yo no sé funcionó cuando lo enchufé sí pero me dañó el termostato me dañó cualquier parte que después hizo que el refrigerador empezara a ser como onda onda con la temperatura y eso significa que mis vacunas no pueden ir ahí entonces en conclusión para que no se nos vaya la idea frente a un corte de luz llamamos ¿cuándo llega la luz? en un ratito una hora no más de uno ok sello mi refrigerador no ¿sabe qué? yo creo que por lo menos tiene unas 3-4 horas para esperar ok bajo mis porqueditas del congelador ordeno mi termo sello el refrigerador espero observo la temperatura del interno del refrigerador monitoreo mi temperatura del termo evalúo cómo va eso es el principio llamo ¿hay alguna posibilidad de retorno del luz? no no hay ni una fíjese que no hay ni una posibilidad no hay problema el protocolo de mi vacunatorio dice que frente a esta situación tengo que trasladar la vacuna al hospital el globito dorado ok marque el número el vacunatorio el globito dorado es este ¿aló? vacunatorio el globito dorado sí somos nosotros estoy llamando desde el Cefam la cumbre montañosa se nos cortó la luz y no tengo cómo mantener las vacunas ya las tengo trasladadas al termo ya tráigalas nomás acá la esperamos señor conductor necesito que me traslade las vacunas al hospital el globito dorado va a llegar el conductor va a pescar mis vacunas y las va a trasladar hacia el centro que ya sabe que van a llegar esas vacunas para ese lugar por el contrario otra situación yo ya tengo mi termito preparado tengo mis vacunitas dentro del termo bien mi refrigerador todavía no funciona ya ¿y qué va a pasar? no la luz se va a restablecer ya dentro de poquitito porque ya estamos listos espero que llegue la luz cuando llegue la luz observo cómo fluctúa la temperatura y si la temperatura se mantiene estable recién traslado las vacunas al refrigerador ¿se entiende? sí profe bacán sí profe de lo contrario igual hay que trasladarla trasladamos solamente cuando no hay posibilidad de que exista el refrigerador que vuelva la luz luego nosotros sabemos que nuestro termo va a durar no sé seis horas con unidad refrigerante doce horas con unidad refrigerante pero no va a ser eterno y si yo no tengo claridad de que va a llegar la luz y que va a haber alguien que va a observar que el refrigerador mantenga la temperatura porque el tema de los cortes de luz la inconveniencia es que es en cualquier momento y si fue a las tres de la tarde que se cortó la luz y usted está ahí llamando a las cuatro de la tarde a las cinco de la tarde a las seis de la tarde y no le dan solución no se va a quedar hasta las tres de la mañana usted en el vacunatorio en el consultorio esperando que le solucionen el problema va a llamar y va a pedir que le trasladen las vacunas y que estén allá durante la noche si vuelve la luz fantástico usted cuando vuelve en la mañana verá que hay estabilidad en el resto si no no vale profe dígame ¿qué pasa cuando se corta la luz en la noche? la persona que está a cargo del consultorio en la noche si se corta la luz te va a llamar porque tiene tu número como encargado de vacunatorio y te va a pedir las indicaciones aunque ellos saben normalmente los protocolos hay veces que ni siquiera se dan cuenta que la luz se cortó si la persona que está ahí está viendo tele está sapeando está durmiendo está durmiendo claro se va a dar cuenta que corta la luz claro si entonces te avisan si ahora ojo miren es cuando no hay equipo electrógeno porque cuando hay grupo electrógeno y que funciona porque los pájaros si le pusieron el combustible que requieren ahí si cuando los seres humanos fósforos no tengo pero ¿sabes que sí tengo? disculpame ese es mi señor papá perdón estaba matando unos bichos oh avispas negras ya ok ¿se entendió chiquillos lo que es el manejo plan de emergencia por corta energía cuando no hay grupo electrógeno? sí profe ¿y cuando es grupo electrógeno? ¿tendremos que hacer algo? ya vamos pensando pensando si hay un grupo electrógeno ¿necesitaremos hacer algo? igual hay que monitorear yo creo que sí porque se puede descargar porque baja la temperatura bien igual hay que monitorear no tenemos que chalar vacuna ni nada pero sí porque va a haber quizá una baja de voltaje transitorio o intermitentemente pueden haber bajas de voltaje porque este equipo electrógeno lo que hace es aportar energía pero va para distintos puntos entonces esta energía de repente puede tener bajas de voltaje que pueden generar una quema en el refri entonces igual hay que monitorear la temperatura del refrigerador muy bien trabajo grupal chiquillos vamos a ver grupo de 5 personas van a resolver las siguientes preguntas ustedes saben que el tiempo es cortito ¿cierto? ¿qué acciones hay que tomar para la limpieza del refrigerador? ¿qué acciones? ¿qué acciones debo tomar frente a corte de alumno programado? los dos temas que ya vimos recién ¿ya? voy a darle 10 minutitos cronometrados desde que se inicia la actividad ustedes tienen 10 minutos a los 9 minutos yo les mando la invitación para volver a la sala principal igual que en la actividad anterior el que quiere nos va dando las respuestas de a uno por uno ¿les parece? sí, profesor ok profesor break out rules tú, 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 tú son ya ahí están ya ingresando a la sala recuerde que quien no ingrese a la sala queda registrado como que no participa uy a la vuelta de eso pasamos la lista que no le hemos pasado muchas gracias por por recordarnos lo de la lista ingresen a su sala vamos go, 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 go 10.18 10.28 volvemos porque tenemos que seguir pasando temas go, go, go go, go, go vamos ingresen a sus salas de trabajo chiquillos ahora, ahora, ahora sección 6 no trabajan ingresen a sus salas de trabajo profe no puede ingresar esta vez manda la invitación no me aparece nada puede ser es que se me salió del Zoom y tuve que volver a entrar en la clase entonces puede ser por eso que no me aparece ahí está hoy le envié una no se preocupen ya vamos Catalina Orellana Geraldine Riquelme Javier Alday y Valeria Jiménez ingresen a sus salas de trabajo por favor Catalina Orellana Geraldine Riquelme Javier Alday Valeria Jiménez ingresen a su sala de trabajo quedan como que no participan en clase Geraldine Riquelme Javier Alday Valeria Jiménez ingresen a su sala de trabajo Geraldine Riquelme Javier Alday Geraldine y Javiera Geraldine Riquelme y Javiera Alday ingresen a sus salas de trabajo no están no están presentes en clases están como pacientes fantasma Geraldine Riquelme a su sala de trabajo Geraldine Riquelme queda registrada como que no trabaja en clases porque no ingresa no hace caso no está presente no está presente no está presente no está presente Geraldine Riquelme no ingresa a la sala de trabajo Escribí. Lavado. Anaís Leiva, Vania Arteaga, Francisco Martínez, Yajaira Calixto. ¿Están ahí? Sí, profe. Ya, ¿están todos trabajando? Sí, estamos comenzando. Ya, perfecto. Bueno, si les quedan siete minutos, go, 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 go. De ahí sería realizar el lavado. Catalina Arellano. Presente, profe. ¿Está ahí trabajando? ¿Nadie no ha dicho nada? ¿Usted está trabajando? Profe, es que nadie me ha dicho nada en el grupo. No, no, no. Le pregunto si usted, no si el grupo, si usted está trabajando. No, no. Creo que yo estoy viendo. Acá presente, estoy viendo la... Catalina Orellana. Ya, necesito que despierten y que se pongan a trabajar chiquillas, porque es un trabajo grupal. Grupo. Todos. Micrófonos abiertos, resolviendo. Son dos preguntas que acabamos de hacer en clase, si no pueden no saber. ¿Ya? Ya, perfecto. Micrófonos que estén... Sí, puede compartir pantalla. Trabajando. Valeria Jiménez. Catalina Orellana. Alguna podría compartir pantalla, y existe el teléfono. Miren, por último, las preguntas, chiquillos, y lo anotan en su cuaderno. Después le toman una foto y lo suben al aula. ¿Ya? Pero busquen la forma, porque ya les quedan cinco minutos para terminar la actividad. Ya, profe. Gracias, profe. ¿Cuál foto? Sí. Ahora sí se la anoté, espérate. Yo me decía que era... Chiquilla, y acuérdense que lo importante es que no lo debemos hacer un fin de semana ni un antes feriado. Sí, porque si no se perdía. Sí, porque... Aquí está. Hay que limpiar en el orden, que es pared. ¿La van a leer? ¿La van a leer? ¿La van a leer? ¿La van a leer? ¿Génesis? Dígame, profesora. ¿Con quién está trabajando usted ahí? Creo que con todos los compañeros. Creo que con todos. ¿Maximiliano está? Sí, profe, sí estoy buscando a la niña. Bien. ¿Melanie? Sí, profe. ¿Ya? ¿Valentina Orrego? Sí, profe, estoy aquí. Y Valentina Zúñiga. ¿Qué? Aquí, profe. Ya bien, micrófonos abiertos, chiquillos, participando ya. Les quedan dos minutos y les llama la sala principal. No, sabéis que va a llegar la luz... Mamorita, animad. Espérate, hijo. Va a llegar la luz en cuatro horas. Ahí tenía que sellar el refrigerador. Profe, ¿usted está ahí? Sí, aquí estoy yo. ¿En qué caso se sellaba el refrigerador, profe? Que se nos olvidó. Cuando la luz... Usted llama para preguntar cuándo va a llegar la luz y le dicen que se va a demorar una hora o más. Usted tiene que sellarlo. Cuando es más, por ejemplo, ya tres horas sobre dos horas, uno dice ya, lo sello, pero además preparo el termo. Como por tema de precaución. La Rafaela Silva está... Ya. Sí, profe. Bien. Así que les quedan dos minutitos y los llamo de vuelta, ¿ya? ¿Benjamín? Sí, profe. Bien. ¿Y Renato? ¿Están trabajando ustedes dos? Todos. Ya. ¿Diego? Diego estaba... Yo asumo que si están apagados porque no están. No, no, Diego estaba escribiendo. Ah, ¿y Maribel? Comentando junto con nosotros. ¿Con el micrófono apagado? ¿Cómo se está? Hay que ver que viene mi hijo y mete mucha olla, por eso lo hablo y apago. Ya, ok. Claro. Sí, sí, estaba hablando. Ok. Ya estoy que yo les voy a llamar dentro de un minuto para que estén listos para volver, ¿ya? Bueno, profe. Ya. Ya, profe. 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 Gracias. Gracias. Sí, y todavía nos quedamos como en la diapos diez y son veinte. Sí, no les puedo dar más rato. Son preguntas como cortas. Hay que hacer esto, esto y esto. Ok. ¿Quién quiere dar la primera? Ya, nosotros. Dele, dele con la uno. Hay que tomar para limpiar el refrigerador, preparar el termo para trasladar las vacunas, limpiar con agua jabonosa neutra, los costados arriba, abajo y al fondo. Perfecto. Enjuagar y secar, después enchufar y esperar que la temperatura, la temperatura se regulice y luego trasladar las vacunas adentro, en su posesión. Perfecto. Eso. Súper bien. Excelente. Dejar preparado el termo antes, ¿verdad? Para trasladar las vacunas cuando sea necesario. Súper bien. Excelente. Muy bien. Ya. Ya. ¿Y las dos? ¿Las dos vemos si alguien más la tiene? Ya. Ya. Muchas gracias. ¿Quién quiere dar las dos? Sin miedo. Go, 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 go. ¿Cuáles eran las dos, profes? ¿Qué hay que hacer con un corte de luz? La pregunta de dos, claro. ¿Qué acciones debo tomar frente a cortes de luz no programados? Ya. Hay que... Depende del lugar, igual porque todos. Igual a veces tienen como diferentes tipos de protocolos. Pero se llama y se sabe si a qué hora va a llegar la luz. Perdón que la habla, así que estoy un poco rechazada. Se preocupe. Se llama para ver a qué hora realmente va a llegar la luz o cuánto se va a demorar en llegar. ¿Ya? Se sella el refrigerador. Y si nos dicen si ya se va a demorar mucho, empezamos a preparar el termo. Empezamos a preparar el termo y para posiblemente un traslado. Luego de eso hay que ir viendo la temperatura y ir controlando si va bajando. Ya, bien. Y para preparar el traslado, ¿cómo lo hacemos? Hay que ver, hay que ver, hay que hospital o consultorio, está como protocolo en donde estamos. Y hay que llamar. Llamamos y programamos el traslado. Después hablamos con el software de los traslados y ahí nos regalamos cuáles. Bien, ¿alguien tiene algo distinto? ¿O algo más? Excelente. Súper bien. Ya, seguimos entonces. Van entendiendo las cosas, eso es algo bueno. ¿Cuáles son los elementos que nosotros debemos considerar dentro de la cadena de frío? Pero, como ustedes muy bien saben, están los termos y las cajas fríes. Ay, chiquillo, antes de eso, ¿verdad que iba a pasarles la lista? Perdón. No les he pasado la lista. No, fue la lista, profe, la lista. My coach. Atención, criaturas de Dios. Marcela Barca. Presente, profesora. Muy bien. Génes y Acevedo. Presente. Bien. Javier Alday. Presente. Ya. Catalina Arayano. Presente, profe. Profe, es que la Javier ya tiene el micrófono un poco malo, por eso no se escucha. Sí, si la escuché. Perdón. Ya, no se preocupe, sí. Gracias. Dani Arteaga. Presente. Bien, ya. Jaira Calisto. Presente. Presente. Very good. Dilayla Castro. Dilayla Castro. Dilayla Castro queda ausente de la lista. Alexandra Chaparro. Presente, profe. Bien, Aín Cuadra. Aín Cuadra. Aín Cuadra queda ausente de la lista. Bárbara Fuentealba. Presente, profe. Muy bien. Nayeli González. Sí. Sí, ya. Carolina Grandón. Carolina Grandón. Carolina Grandón. Queda ausente de la lista. Profe, profe. Profe, es que se me quedó pegado. Quedé cuando dijo. Profe. Sí, cuando ven. Y ahí no escuché nada, hasta mi apellido. Sí, a mí también. ¿Quién es a mí también? Nayeli González. Y Nayeli, usted está puesta ausente en la lista. Es que me... Se saltó a la Carolina. O sea, me saltó a mí. No, no la salté. Dije Nayeli González y dijeron presente. Hoy no, dije presente. ¿Alguien habló por usted entonces? La otra pasada, profe, porque se quedó pegada en Dalaila. En Dalaila Castro. Y de ahí yo escuché mi puro apellido. Ah, bueno. Sí, igual. Ok. Javiera Gutiérrez. Dale. Javiera Gutiérrez. Javiera Gutiérrez. ¿Me escuchan chiquillos o no? Sí, profe. Ya, entonces Javiera Gutiérrez no contesta. Ya, Javiera Gutiérrez queda ausente. ¿Qué es el trofe? Ahí en cuadra no está y quedó, espérate. Ahí en cuadra estaba ausente y Dalaila. No había notado a Dalaila. Ya. Javiera Gutiérrez no está. ¿Renato Hernández? Presente, profesora. Bien. Laura Illanes. Laura Illanes. Profesora, disculpe. Ahí en cuadra se le ha salido dos veces el internet y se... Pero no está presente. A ver, entendamos un concepto. Si yo paso la lista y no está presente, yo no puedo ponerlo presente. Porque no tengo cómo demostrar que está presente. Yo me acuerdo cuando partimos en la clase, sí. Estaba tratando de ingresar. Pero si ingresó o no, tampoco ha participado. Como para decir, ah, pero se cayó, pero estuvo participando toda la clase. Porque uno ahí por último dice, ya, sí, recuerdo haberlo visto. Pero si no está presente, no ha participado, no tengo cómo demostrar que efectivamente está. ¿Me castan? ¿Me entienden la idea? No es de mala persona o que amenazca la maldad por los poros. Porque si no está presente y no me dice presente, yo no puedo inventar su presencia. ¿Ya? Laura Illanes. Laura Illanes. Laura Illanes queda ausente de la lista. Dayana Jaque. Presente, profe. Bien. Valeria Jiménez. Presente, profe. Very good. Anaís Leiva. Presente, profe. Bien. Valeria Loyola. Presente, profe. Bien. Ailín Mardones. Ailín Mardones. Ailín Mardones queda ausente de la lista. Francisco Martínez. Presente, profe. Muy bien. Maribel Meléndez. Presente, profe. Muy bien. Maximiliano Órdenes. Presente, profe. Muy bien. Catalina Orellana. Presente, profe. Muy bien. Valentina Orrego. Presente, profe. Gravian. Dayana Pávez. Presente, profe. Por ejemplo, ahora si la Dayana se hubiese caído, yo sé que la Dayana contestó una de las preguntas que hicimos. Sé que estuvo presente. Yo la dejo presente. Tú. Ese era un ejemplo que quería darle a la raíz de la anterior. Pero es que yo se amaba hoy. Y era el de Enrique Elmer. Pero profe, si estuvo en toda la clase y se le cayó el internet justo cuando pasó lista y no habló en toda la clase, ¿igual la deja ausente? O sea, si estuvo en la clase, por ejemplo, y de repente habló y qué sé yo, y yo vi que estuvo, claro, pues yo puedo decir, ah, se le cayó el internet, porque como estuvo, yo la vi participando. ¿Cómo voy a saber que estuvo? Igual estuvo en la clase, profe, se me cayó otra vez usted. Ahí sí, ahí volvió, la veo moverse. ¿Cómo voy a saber que estuvo, por ejemplo? Tendría que inventar. Ella ha dicho todo el rato que se le cae a cada rato el internet, que entra a la sala y la echa al tiro el Zoom. Claro. Entonces igual te va a participar. Es que por eso, eso es lo que le comento. Si ella, por ejemplo, está en clases y se le cae el Zoom, a cada rato me dice, profe, se me cae el Zoom, o no sé, pues participen, yo veo que está, la miro que está, está ahí, está a veces, está y no está. Claro, yo digo, pucha, claro, tiene intermitencias con el internet, la pongo presente, porque sé que se está cayendo. Pero por el contrario, si yo no la veo en toda la clase y cuando paso la lista no me dice presente, yo no tengo cómo demostrar que efectivamente está. ¿Sí me doy a entender? Eso es. ¿Geraldine Riquelme? ¿Geraldine Riquelme? ¿Me escuchan, chiquillos, o no? Sí, profe, se me escucha. Sí, profe, sí, profe, se escucha bien. Es que de repente puede ser que porque yo no, te perdí la señal o algo, no me escuchan ni por eso que ahora usan textos, porque no son tan injustos. ¿Benjamín Rodríguez? Presente. La Geraldine Riquelme no contesta, no está. ¿Qué? ¿Ah? No, perdón, estaba hablando de mi hijo, perdón. Ay, ya. ¿Krishna Rojo? Presente. Muy bien. ¿Linda Romero? Presente, profe. Ya le cambié el apellido, Romero. No se preocupe. Perdón. Sebastián Ruiz. Presente. Muy bien. Fernanda Saavedra. Presente, profe. Muy bien. Diego Saavedra. Presente. Muy bien. Rafaela Silva. Presente. Very good. Melanie Toro. Presente. Bien. Lorena Torrejón. Presente. Bien. Trinidad Valenzuela. Presente, profe. Very good. Millaray Vázquez. Presente. Bien. Claudia Villa. Claudia Andrea Villa Alfaro. Presente, profe. Ya. ¿Y Valentina Zúñiga? Presente, profe. Ya. Quedan ausentes de la lista. A ver si hay alguno que esté y que no haya contestado. Dilayla Castro. Aín Cuadra. Javiera Gutiérrez. Laura Illanes. Ailín Mardones. Geraldine Riquelme. ¿Alguno de las personas que nombré está presente? La lista se cierra en tres, en dos, en uno. Listo. Ya. Seguimos con lo nuestro, mami. Va, acá. Los elementos de cadena de frío entonces estaban compuestos por los termos y las cajas fríos. Nosotros les había, yo les había comentado que nosotros teníamos dentro de los componentes de cadena de frío estaban la cadena de frío fija y la cadena de frío móvil. Dentro de la cadena de frío fija estaba el refrigerador porque no se movía, teníamos también las cajas frías que podían utilizarse cuando teníamos que hacer el traslado de la vacuna, ya sea por limpieza del refrigerador o por la razón urgente que fuera necesaria. Y también teníamos los termómetros que se utilizaban dentro del refrigerador. Dentro de los elementos de cadena de frío móvil estaban los termos y las cajas frías que se utilizaban para el traslado, para la mantención fuera del refrigerador de las vacunas. ¿Verdad? En el caso de los termos y cajas frías es un equipo de traslado para vacunas. Se utilizan también junto con las unidades refrigerantes que van a ayudar a mantener la temperatura de conservación de vacunas, es decir, conservación de dos a ocho grados, idealmente dentro del rango de seguridad que es de cuatro a seis. Las cajas frías son cajas con estructura aislante, ¿sí? Están recubiertas con plástico u otro material afín resistente. Estas cajas frías son grandes y normalmente son las encargadas de transportar vacunas desde el nivel central, es decir, desde la cena vasta, hacia el nivel regional o intermedio que es el serenio. ¿Sí? Y conserva y transporta vacunas, tiene un tiempo de caja fría entre dieciséis y sesenta horas, dependiendo de el fabricante. ¿Ya? Tenemos también los termos que son más chiquititos, los típicos coolers que uno lleva a la, no sé, a la parrillada, cuando vas a ir de paseo, ¿cierto? Que son recipientes más pequeños que las cajas frías, también tienen paredes aislantes de temperaturas, se utilizan a nivel operativo para transportar vacunas. Es decir, dentro de hospitales, SESFAM, postas de salud rural, etcétera. Nivel operativo, es decir, quien tiene que trasladar la vacuna para administrarla. Pueden ser en tamaño más grandecito o en tamaños pequeños, ¿ya? Tienen un tiempo de vida fría entre cuatro y cuarenta y ocho horas, no más que eso. El termo, chiquitito, de vacuna, con el orden por dentro, si se fijan. Acá quiero hacerles un alcance, atención, antenitas paradas acá para que no quepa dura. Nosotros ponemos la unidad de refrigerante, les había comentado, pegadito a los bordes. Poníamos luego un cartón aislante de temperatura y les dije que al centro iba el termómetro de alcohol. ¿Cierto? Ya, cuando nosotros ponemos las vacunas, siempre vamos a poner más cercanas hacia el cartón, es decir, como quien dice, por fuera, las vacunas que son virales, que tienen menos tolerancia al calor, afuera y hacia el centro, pegaditas, ¿verdad? Hacia el centro del termo van a ir las vacunas bacterias. Eso solamente quería mostrar. Hay un ejemplo de termo y un ejemplo de caja fría. Otros elementos dentro de cadena de frío están las unidades de refrigerante, que pueden contener agua o pueden contener gel eutéctico. ¿Ya? Las unidades de refrigerante que contienen agua vienen con una tapita rosca, es decir, se puede botar el agua e ingresar agüita de nuevo. Estas unidades de refrigerante que contienen agua pueden congelarse, se contienen el, perdón, pueden alcanzar temperaturas bajo cero y llegar a congelarse el producto por dentro. Cuando uno los pone bajo el chorro de agua y moviliza, ¿verdad? Y sale esta escarchita, esta escarchita que marca que ya alcanzó los cero grados, uno lo saca y puede sentir el sonido del agua por dentro de este tipo de unidades de refrigerante. En el caso de las unidades de refrigerante que vienen con gel eutéctico, ¿verdad? Este caso viene sellado, no viene con tapita, no se pueden abrir. ¿Ya? La temperatura normalmente no es homogénea, es decir, no es pareja, porque el gel van a ver partes que van a alcanzar más frío que otras. ¿Sí? En todo caso, ambas son utilizadas para armar los termos, no tienen diferenciación en ese sentido. Ah, no, yo voy a preferir utilizar este versus el otro. Indistintamente se utilizan ambas. Dentro de los termómetros que también componen cadena de frío, están los termómetros con bulbos de acción termostática, que normalmente nosotros no utilizamos dentro de lo que es APS. Se los puse nada más para que ustedes puedan identificar. ¿Sí? Los termómetros que nosotros sí utilizamos dentro de lo que es el vacunatorio o cuando necesitamos transportar vacunas, está el termómetro de mercurio o alcohol. Chiquillos, como por regla general, la temperatura actual se marca sola, única y exclusivamente utilizando termómetros de alcohol. El termómetro de mercurio dentro de lo que es cadena de frío ya no se está utilizando casi en ningún lugar y no se utiliza por el riesgo de que se rompa este termómetro y quede el mercurio exponiendo o expuesto a las vacunas que finalmente son productos biológicos. ¿Ya? Entonces, el termómetro de alcohol es el que normalmente se utiliza, se puede utilizar dentro del refrigerador como dentro de las cajas de transporte. Mide la temperatura actual. Y tenemos también el termómetro de máxima y de mínima que se caracterizan porque censan o marcan la temperatura máxima que ha tenido el refrigerador y la temperatura mínima que ha tenido el refrigerador desde la última vez que se evaluó. Yo les comentaba que en la mañana cuando uno llega al vacunatorio lava el termo, lo deja listito, saca las unidades refrigerantes, prepara el termo y después antes de sacar las vacunas uno abre el refrigerador, observa el termómetro de máxima y de mínima, ve la temperatura máxima y mínima que se ha registrado desde la última vez que se abrió el refrigerador, aprieta el botón del centro que resetea o lleva a cero, borra la última marca y después registra en nuestro termográfico, en la hoja que está en la puerta del refri, la temperatura máxima y mínima que ha tenido este refrigerador. Además tenemos este termómetro que es digital y yo les comentaba que iba por fuera del refri. Esta especie de relojito queda visible por fuera del refrigerador, tiene un cable que se conecta un extremo hacia este termómetro a esta pantalla, verdad, y la otra parte que va conectada por dentro que queda adentro del refrigerador. Este cablecito cruza la puerta del refrigerador y queda adentro y vamos censando constantemente la temperatura externa. ¿Cómo se registra la temperatura del refrigerador? Al inicio y al término de la jornada, es decir, dos veces al día, no más que eso. Se nota la temperatura actual, la temperatura máxima y la temperatura mínima. Sabemos que la temperatura máxima y la mínima se obtiene de la información que da este termómetro que está en la segunda bandeja del refrigerador junto con las vacunas bacterias. La temperatura actual también se va a medir mediante un termómetro de alcohol que está dispuesto dentro del refrigerador, misma localización que es. Como ustedes muy bien saben, con el color rojo se anota la máxima, con el azul la mínima y con el verde la actual en esta hojita de registro de temperatura. Se registra la temperatura de la mañana, la temperatura de la tarde. Con rojo la temperatura máxima, con azul la temperatura mínima, con verde la temperatura actual. En la mañana, misma actividad se realiza en la tarde. Nosotros lo realizamos en una hoja diaria de registro de temperatura, que es una hoja que tiene hasta los 31 días del mes. Por eso uno aquí registra el año, por ejemplo, 2021. Mes, septiembre. Primero es septiembre, segundo es septiembre, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Todos los días de septiembre. Como nosotros en CESFAM trabajamos de lunes a viernes, nosotros registramos la temperatura de lunes a viernes, el día sábado y el día domingo no se registra. A no ser que por alguna razón usted vaya a trabajar al vacunatorio o vaya a trabajar, puede registrar la temperatura ahí. Se registra con puntos, hace un punto para la temperatura roja, para la temperatura máxima con lápiz pasta rojo, hace un punto para la temperatura mínima con lápiz pasta azul, hace un puntito donde corresponda para la temperatura actual con lápiz pasta verde, todos los días. Al finalizar el día, une el punto rojo con el otro punto rojo, con lápiz pasta rojo. Une el punto verde con el otro punto verde, con el lápiz pasta verde. Une el punto azul con el otro punto azul, con el punto azul. Y todos los días va a ser lo mismo. Al finalizar el mes, la enfermera evalúa si es que la temperatura se ha mantenido dentro de los rangos en forma estable. ¿Ya? Esta preparación del termo se la mostré en un principio. Este es el rol del TENS en el vacunatorio. Les invito a mirarlos y se nos acabó el tema. Si es el líquido, si el mercurio sale y contamina las vacunas, hay que observar si las vacunas están selladas. Recuerden que las vacunas que vienen en vial, vienen en frasco de vidrio, que no tiene permeabilidad, vienen además con un gollete de metal sellado con la tapa de goma, y sobre esa tapa de goma, viene sellado con un metalito. Además, las vacunas vienen, déjeme terminar, además las vacunas vienen encima de este cartoncito. Por lo tanto, en teoría, no debiera entrar en contacto. Pero, si entra en contacto, hay que ponerse, hay que hablar con la jefa encargada del Programa Nacional de Inmunización del consultorio para que se contacte con las más altas autoridades y le digan cómo procede. Dígame. Gracias, que me refería más con la ruptura de la cadena de frío. Sé que es difícil que el gel tenga contacto con las vacunas por todas las cosas que usted nombró que tenían. Pero, ¿cómo las podemos limpiar sin romper esa cadena de frío? Es que por eso, si llegan a contaminarse con mercurio, hay que ver qué es lo que hay que hacer. Y que recuerden que el mercurio no se puede tomar con la mano. Y que el mercurio es tóxico para la piel, es tóxico para las células. Entonces, no es como llegar y tomarlo. Hay que preguntar qué es lo que hay que hacer y qué actividad se genera. Y qué bueno que me pregunto porque hay un tema acá que no se ve, que es la prueba de agitación para la pérdida de cadena de frío. Para la clase mañana, voy a tener lo que es el PPT de prueba de agitación, porque eso no está acá y eso no debiera ser. Lo vamos a revisar en la clase mañana y hacer frente a la sospecha de pérdida de cadena de frío. Y realizamos la actividad también grupal que está destinada. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Ya, chiquillos. Les deseo un bonito día. Cuídense. A los profe que estén bien. Que les vaya bien. Váyanse con la sombrita. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao.